Buenos días, congresistas, diputados, miembros de esta honorable legislatura, y a toda la ciudadanía que está presenciando esta sesión. La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud. En ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar con nuestras manos la bandera. La población vulnerable somos precisamente los adolescentes y jóvenes quienes estamos viviendo la crisis económica y de violencia. Los programas de prevención no están funcionando como tal. Y muestra de ello es que Quintana Roo ocupa los primeros lugares de embarazo. En adolescentes, las drogas son un factor que tampoco ayuda y los lleva a la depresión y en algunas ocasiones hasta el suicidio. Durante el año 2012, 36.4% de los jóvenes de 12 a 19 años de edad se llevan en situación de pobreza. Estrechamente vinculada con la falta de acceso a la educación y al empleo, desde luego a la marginación. Los embarazos en adolescentes, la incrustación de los jóvenes en la delincuencia, son factores de urgente necesidad que tienen que atender las autoridades componentes. Por ello, de esto la propuesta de reformar el artículo 27 de la inclusión de los jóvenes en situación de vulnerabilidad para impulsar su desarrollo, respetar sus derechos, ampliar sus oportunidades, mismas que son esenciales para hacer de Quintana Roo un Estado incluyente, próspero y competitivo. Por lo antes mencionado, es importante priorizar la resolución de las diferentes problemáticas que se entornan en nuestro Estado. Derivado de las distintas problemáticas, están las siguientes soluciones. Debemos realizar un diagnóstico sobre la actual situación de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como su participación política de jóvenes. formular una agenda de participación social, inclusión económica y política. Con esta metodología participativa, se formará una agenda propositiva que generará la participación de todas las personas en situación de vulnerabilidad, vinculando al gobierno y sobre todo a la sociedad civil. misma que ésta deberá ser publicada y divulgada con el fin de hacerle llegar esto a todo servidor público. Igual, realizar un diálogo entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil, así como representantes de grupos vulnerables del Estado. Con esto, le estamos abriendo las puertas a muchos jóvenes que se ven en esta situación, mismos que podrían estar como hoy en día estamos muchos de nosotros los compañeros congresistas. Es cuanto. Gracias.